Ecus, 1975, en aquella época aquí en España, era algo parecido a lo que sucedió en Alemania con el derribo del Muro de Berlín, pero aquí, sin embargo, el Muro de Berlín, quien verdaderamente lo derrumbó, fue una puesta de escena teatral como fue Ecus. ¿Qué pasó en aquella época? Imagino que no estoy seguro si la viste o no. Sí, la vi, sí. ¿Y qué ha sucedido 47 años después? Pues sí, la vi, la vi con 16 años en el Teatro Campoamor, ya con un segundo o tercer reparto. Yolanda Ríos, me parece que era la protagonista en aquel momento. Y en aquel momento, efectivamente, junto con Geri, con Geri Pichu Superstar, etc., fue una revolución, tanto por la estructura dramática como una cosa tan ahora mismo tonta, pero en aquel momento muy importante, que es que los protagonistas, como sucede ahora, salían desnudos. Y entonces aquello era, bueno, era la apertura en España, ni siquiera, fue antes de morir Franco. De hecho, el Muro de Berlín fue que se quitaron los tangas en su momento. Entonces, ellos salían con tanga y cuando murió Franco se quitaron el tanga. Lo cuenta Juan Ribó y María José Guayanes, que fueron sus protagonistas. Ahora mismo, creo que nuestra sociedad está viviendo una involución. En aquel momento, era un movimiento de libertad, de apertura, de apertura de cuerpos, de mentes, hacia otras experiencias, entre otras, la de Ecus, la que cuenta Ecus. Y, sin embargo, ahora noto una cierta involución. Aquello fue un germen que ahora mismo no está fructificando, sino que está volviendo hacia atrás. Pensemos, por ejemplo, que la sociedad estadounidense ahora mismo se está casi prohibiendo el aborto, o en Italia, o acaban de morir 20 o 30 personas en Irán por quitarse el burka y raparse al cero. Es decir, la sociedad ahora mismo se ha vuelto un poquito mucho más pacata, mucho más reaccionaria. Entonces, ahora mismo, la sociedad está muchísimo más encastrada, mucho más abordazada, con muchas riendas en la boca. Pero vamos, esta obra no viene a romperlas ni a romperlas, porque no viene a cuento. Pero en aquella época sí significó exactamente eso. En esta ocasión, quien tiene riendas de verdad son los caballos, que son los que marcan una parte muy importante y un gran protagonismo en esta función. ¿Qué pasa con esos caballos? ¿Por qué tanto protagonismo? ¿Y son o no son amordazados? Eso es un caso curioso, porque en realidad el texto original de Peter Schaffer no los incluía, no incluía el montaje, no incluía la especificación que hay sobre, si compras ahora un libro sobre esta obra, sobre cómo mover los caballos y cómo hacer el montaje. Fue una versión que no recuerdo quién hizo, al sacar unos caballos con unas estructuras metálicas imitando sus cabezas y con una especie de expresión corporal, que fueron incorporadas al texto original y que Peter Schaffer asimiló como parte de lo que él entendía este montaje y este texto. Aquí se mantiene también esta propuesta de sacar unos caballos, personas haciendo de caballos, al escenario, actores. Se mantiene esta misma idea, digamos, esta misma sugerencia. Cada montaje que ha habido de caballos tiene su expresión en las máscaras. Y en estas yo creo que es una sorpresa, aunque ya la estaréis viendo por medios de comunicación, es una sorpresa porque son bastante diferentes a las que se han ido haciendo a lo largo de los años. Suelen ser metálicas y en este caso son de cuero. Es una idea muy interesante de Carolina África. Están amordazados. Dice Disart, te mandaré al mundo normal donde todos los animales están atados, atados exactamente igual que nosotros. Va mucho de eso, va mucho de bordazas también y de riendas y de hirientes cadenas que nos ponemos en la boca, que no son más que nuestra falta de libertad interior y de ganas de asumir la vida como un acto de valentía. Hablando de libertad, también hablamos de una libertad incomprendida, de un amor completamente incomprendido y ahí es donde entras tú, dando el testigo justamente 47 años después a José Luis López Vázquez en ese papel de psiquiatra. Yo te pregunto, ¿realmente deberíamos de ser todos pacientes o todos los pacientes deberíamos de tener realmente un psiquiatra? ¿Y quién necesita más el psiquiatra, el propio psiquiatra o el propio paciente? He tenido muy poca experiencia en contacto con psicólogos, muy poca, pero realmente muy interesante. A mí me parece que abre muchísimos caminos. Lo triste de ello, porque conozco a varias personas así, es que no se lo pueden aplicar a sí mismos. Y aquí entro en el terreno de Martin Disart, que es mi personaje. Es decir, conozco a muchos, algún psiquiatra que trata con, por ejemplo, chicos con dependencia o drogodependientes, y sin embargo sus hijos salen drogodependientes. Conozco a alguna psiquiatra que se dedica a tratar, a arreglar parejas, y sin embargo su pareja es un desastre. Y entonces en este diapasón de psiquiatría y psiquiatra, pues hay un efecto muy beneficioso en la psicología, para la mente humana, y hay una incapacidad o una impotencia o una rienda para que eso mismo sea autoaplicable. En este duelo entre un paciente y un psiquiatra, ¿quién desmonta a quién? Sin duda, Alan desmonta a Disart, al psiquiatra, en esta obra, y sin duda Disart le desmonta también a él, pero se arrepiente finalmente. Vemos una puesta de escena, no solamente muy coreográfica por parte de la dirección escénica, sino también un texto que podríamos hablar de auténtica y verdadera poesía. ¿Cómo la poesía muchas veces se trasgrede y de una forma involuntaria la puesta en escena se convierte un poco en agresión para el personaje principal? Sí, es una pregunta muy interesante, como las que sueles hacer, y es que es exactamente así. Hemos tenido algún contacto con público, y luego incluso hemos tenido algún coloquio, y es muy interesante porque yo diría que una gran cantidad de personas que vienen a vernos salen llorando. Y sin embargo no es un lloro de tristeza, es una especie de desahogo, que tiene mucho que ver con la poesía, con el compartir emociones, que es lo que se trata en el teatro, y tiene mucho que ver con la poesía, con la poesía, pese a lo que se está hablando, es de un niño que ha sacado nuestros ojos a un caballo. Y pese a que estás viendo que un señor, un psiquiatra, tiene una vida absolutamente desestructurada. Y sin embargo todo eso que sucede, hasta el fracaso del niño con ella, con la chica, con Jill, sin embargo todo eso produce una emoción. Entonces es interesantísimo. Yo como texto, es el mejor texto que me ha llegado a mis manos, junto con el famoso Homebody de Tony Kastner, yo creo que es esa catarsis que se produce en este caso, que tiene lo que estás contando. ¿Por qué lloro? ¿Por qué me he emocionado con esto? Si en realidad tiene algo de tristeza. ¿Por qué siempre, de una forma, digamos que a veces reversible, los sentimientos del ser humano, sea hacia un hombre, hacia una mujer, hacia un animal, terminan siendo dañados por el dedo ajeno? El dedo ajeno en esta obra es el dedo de la sociedad. O el dedo de la madre, el dedo del juez, de la juez. La sociedad, la sociedad, sí. Cada, la madre, el padre, la juez, están representando eso, un mundo, un universo de unas vertientes de la sociedad. Y entonces todo esto confluye efectivamente, como dices, en un dedo que toca unas teclas. Y Sarlo dice muy bien, dice, un niño nace rodeado de una serie de fenómenos con la misma capacidad de esclavizar. Bueno, chupa, huele y tal. Pero va al grano, dice, de repente todo esto hace que esa persona esté rodeada de una cadena de grilletes. Y de repente uno estalla. Los fenómenos que te rodean, de repente, te forman un universo, y de repente una tecla de ese universo estalla. Y cuando estalla, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido? El psiquiatra puede rastrearlos, puede separarlos, pero ¿por qué se ha producido? Nadie lo sabe. Y es esto, un montón de cosas, padres, madres, etc., jueces, interfieren con esa persona, y de repente esa persona un día, una de las teclas salta, y se convierte en un fenómeno extraño, como es el caso de Alan. Ya para finalizar, ¿por qué? Pues en estos momentos, en pleno siglo XXI, en el 2022, casi en el 2023, y 47 años después, está más vigente que nunca. Te contesto, pero con toda sinceridad, después de haberlo estudiado y leído con tanta fruición, como he hecho en este caso, que son 69 páginas en las que estoy en las 69, y te digo, simplemente, que ¿por qué ahora Shakespeare? ¿O por qué ahora, no sé, Geth? Geth, o sea, porque es un texto universal, absolutamente vigente, pero no se ha sido actualizado por Natalia Grosso y por Carolina, y porque es uno de los textos, bueno, el premio Tony en su día, pero es un grandísimo texto, que es que no tiene temporalidad. Es el momento de hacerlo, porque se ha hecho poco en España. Pues que EQS siga siendo ese texto maravilloso, universal, y que, el dedo a la hora de señalar, intentemos cortárnoslo de vez en cuando para que nos vayan mejor las cosas. Mucho mejor nos irían, y que galope felizmente. Gracias. Gracias a ti.